Muy buenas a todos, soy Sub093 y estoy aquí en un nuevo gameplay de Final Fantasy X Y estoy haciendo un nuevo episodio, pues, bastante tarde, la verdad, pero... No tengo ningún otro tiempo para hacerlo, así que, bueno, estoy haciéndolo como domingo, súper tarde de noche Y bueno, chicos, nos habíamos quedado aquí en... En esto, uy, ya no me acuerdo, porque llevo entre gameplays de historias de Call of Duty Y de otras cosas que ya no sé ni por dónde, bueno, exacto Nos habíamos quedado después de bastante salseo en Bebel, después de haber conseguido el eón Y estamos ahora en el pasaje de la purgación Y es como una especie de laberinto en el cual tenemos que atravesarlo entero Uy, el micro que se me va Y bueno, pues vamos a continuar desde el punto donde lo dejamos, que está aquí A ver... A ver... A ver... Vale, primero hay que ir por aquí Según me pone la guía Porque ya, es que, a partir de este punto ya ni me acuerdo A ver... De momento estoy sola Estoy solo, sola Solo, sola Y a ver, aquí está Akimari Ajá, y al norte encontrarás a Akimari A ver, voy a abrir esto un momento Vale Venga, como que le voy a hacer yo una batallita contra estos Es que... No pasa nada A ver... Estrena moción o... No, me espero para el siguiente combate mejor Es que si no voy a poder hacer nada Entonces... A ver... Tengo desarrollo, pero bueno Eso es lo de menos A ver qué dice Yuna, desculpe de que te dejamos sola No, está bien Vale Ya tenemos... A ver... De donde sigue el pasillo norte Y llega... Otro cosa en esta hora De una esfera de viajero Vale Vamos a volver por aquí De donde sigue el pasillo norte 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 Y bueno Para mí es lo de menos Guardar aquí Porque no llevo ni dos minutos De gameplay Y me parece una tontería Pero bueno Vamos a ver Vamos a pasar Tengo aún los límites La verdad Me va a venir bastante bien Pero me lo voy a dejar para luego A ver Aquí hay Bastantes enemigos peligrosos La verdad Y no me gusta mucho Como va la historia Pero... Me voy a entrenar A Yuna Porque es que... Está muy descompensada En cuanto a los demás ¿Eh? Demasiado No sé si para qué le doy Con esto pero bueno Vamos a curar por aquí Hostia Ahora que lo pienso Espera un momento Yo me acuerdo De una cosita que hice En el anterior episodio Que me podría ser útil Ahora ¿Qué es este? Plan hídrico Vale pues Ahí estamos Bueno como siempre Los combatitos Estos Vale Hasta luego Si me caminas Llegarás a una puerta cerrada Que de momento Que de momento No puedes abrir A ver A ver Aja Vale Es esta puerta Justo antes Hay de dicha puerta A ver que pase página Hay un desvío hacia el sur Síguelo A ver Venga No me rayéis la cabeza Por favor De momento De momento El volumen Espero que se escuche bien Y a ver que pase Vale venga Vamos a entrar y ahora vamos a entrar en este y vamos a entrar en este y ahora vamos a por ellos venga que vamos bien vamos vamos vamos, por lo menos tengo que preparar este episodio y me iré a dormir porque es que estoy reventadísimo chicos uff aquí hay alguien ah es Lulu, mira vale a ver y una esfera que guardo una esfera blanca vale ahora la cuestión es coger los cofres también porque aquí hay bastantes cofres que pillar dirigirme al sur y coger este cofre que no se lo que es y un simulo en la pared que debes tocar vale volvemos para atrás y nada a la derecha para volver al primero vale 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 a ver, solo tengo a Lulu pero tengo un paso no sé no necesito ver cosillas con ella que si no, no va a durar nada vale al menos fallo vale 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 esto es importante vale 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 gracias jaja madre mía no moría nadie mmm vale tendremos tres a ver desarrollo para la señora a ver esto que es golpe rápido golpe rápido golpe rápido vamos a ver lo que no me acuerdo que era y esto que es prisa más más ah pues por aquí habrá que tirar el punto oscuro a ver vamos a usar esfera de magia esfera civilal a ver a ver aquí ya lo tenemos abro trasladamos uno vale continuamos por aquí y supuestamente volveremos al principio y ahora es buen momento para guardar partida perfecto guardamos aquí de acuerdo vale y ahora hay que ir hacia el norte y luego con este por aquí lo tenemos que hacer todo lo tenemos que hacer todo lo tenemos que hacer picarlo eh mira un solo salpica dura y no es muy efectivo venga chavales a por ellos no es muy capaz no es muy fácil o no es muy fácil no es muy fácil si no es un poco pero tengo que hacer mi cura no es muy fácil no es muy fácil pero tengo que hacer mi cura Ah, hasta luego... Esto no muere... Es que Auron tiene mucha vitalidad pero resistencia le falta a un huevo. Si tengo que hacerme cura cada dos por tres, pues imagínate. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Cuatro de ellos! A ver... ¡Ah, no! ¡Mierda, si por aquí vuelvo! ¡Me equivoqué! Es que aquí no puedes señalar la dirección. A ver, a la derecha... ¿Un cofre? Ah, está aquí. Vale. Sí, yo también lo odio. Ni demasiado. Inclusive. No os preocupéis, que haya alguna que daré seguro. Y si no, pues me curro a ella y me lo saco. No os preocupéis. ¡No os preocupéis! Bien, ya lo tenemos Continuamos Abremos este Bien, tocamos el símbolo este Y supongo que abriremos la puerta ¿No? Ah, es una plataforma Ah, vale, ya lo pillo Habrá movido la plataforma A ver, pues un momentito Tal vez los canchinos Y paréntate Ahora Bueno Nos vamos a guardar otra vez Porque no me fío Nunca de las cosas Así que bueno Proximamos Hay que ir por aquí otra vez ¿Y ahora qué? Ah, písalo Cuando le apete señales Cielo este Y de esta forma Perderás el otro lado De la puerta cerrada Sí, pero hay un problema Que no funciona A ver Pero un momento Como estoy haciendo Un día bastante grande La verdad Porque no entiendo Por qué narices No confío A ver Me lo insupe No 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 me lo insupe Estoy haciendo un lío Alborraca Hay que pagar El lado láser Que no se me escapa Te digo yo que no se me escapa Venga, no se me escapa Hasta luego Si es que no se puede ir por ahí por la vida Ay Dios mio Bueno, a ver, me curo con la espera Es que no estará el símbolo Entonces habrá que hacer teletransportaciones A la izquierda y a la derecha A la izquierda y a la derecha Ahora Ahora sí Vale, hemos llegado a una habitación Que parece que es secreta Y ya por aquí ya no puedo hacer nada pues Ahora hay que volver A ver que pone por aquí ¿Vale? Los días de los migos y también de avanzar por el pasillo de luces rojas Vale Llenarme el turbo De los iones Vale, pues voy a darme un paseo por la ciudad, a ver, va, desarrollo. ¿Esto qué es? ¿Se escudo? Una cara de cara. A ver, ya lo tenemos, venga. Vamos a hacer combatitos para subir el turbo de mis millones. Venga, va. ¡Vamos, pelea! ¡Ah, pelea! Invocación... ¿Por cuál empezamos? Por el nuevo, va. Y así veis el nuevo de paso. Y así veis al señor de los dragones. Y así veis al señor de los dragones. Lo voy a interluminar al especial. ¡Oh, Dios mío! Tranquilos que no voy a gastar ningún ataque con este personaje. A no ser... ¡Que se vaya a los dos a la mierda! ¡Mira qué brazaco, chaval! Vale, ya tenemos a uno. Nos faltan cuatro más. Esto parece que sea un pateo, pero me ayudará bastante, la verdad. Empezaremos desde abajo y así me... ¡Pues, Dios mío! ¡Pues, Dios mío! ¡Pues, Dios mío! Es que no quiero quitar las herramientas estas porque... sé que os molan bastante. Y la verdad, pues no me apetece quitarlo... ...entero. ¡Pues, Dios mío! ¡Pues, ayúdame! Me he quedado. Vale, ya tengo la barrita llena Vale, retiramos Vale, sacamos la acción Venga, me voy a hacer el surdo de todo ¡Con atapios! ¡A ver qué caballito! Acumulamos Retiramos Porque está un poco tocadito No se preocupen, está todo controlador No sé... Que no hay monstruos estos me maten Cosa que no me buscaría, la verdad Pero bueno Voy a dejar a uno Vamos a ir free ¡Ay, Dios mío! Me voy a hacer el surdo Y voy a pegar una sobada hoy Venga, a ver... Acumulamos A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Objetos... A ver... A ver... A ver... Objetos... No lo tenemos por aquí... Tiene... No... Invocación Y vale Y ya será el último Así que bueno Vamos para allá Bueno chicos Pues el programa de la semana que viene va a estar un poco Complicado la verdad Pero Tendréis los vídeos preparados De hecho No sé si habréis visto ya el del Call of Duty Espero que sí Me lo paso muy bien la verdad Haciendo estos vídeos y me espero una semana Justamente bastante Jorita Que a lo mejor No creo que me lo No creo que me lo funda, espero que no Espero que no Madre mía 25 de vida me ha dejado Madre mía Pues bueno, ahora sí A los ataques Y ya que he quedado A balazo No te preocupes que alguna Seguro que te dará ¿Ves? Venga Que vale Mato Vale, me cago en tu raza, tío Ya, vamos por favor Vamos Vamos amigos Madre mía Pero que banco No me lo puedo creer tú Por favor Por favor ¿En serio que me va a tocarse a cara? ¿Aureón? Madre mía Pues me ha tocado unos duditos Madre mía Madre mía Madre mía Venga Cambia Madre mía Tío, tío Venga Venga, hombre A ver si se dice que vamos un poco Vamos Gracias, Auron Ya era hora Después de cinco veces El final te lo has cargado Me ha dado mal Qué barbaridad Por favor Bueno, pues vamos allá Vamos a continuar Porque nos espera Una batallita de Aure Muy buena Madre mía Madre mía Y me sale una batallita ahora Y encima el enemigo ataca primero Vale Pégate fuego Por fin Vamos para allá Vamos para allá No batallitas Pero mira Es el mismo No vamos a callar Porque me lo voy a cargar Porque es un cansino Y mierda Este personaje Vamos hasta luego Vale, pues Continúa nuestro final Y que le den Seguro que será el final Justamente Ahora que no tengo Por un saco Venga Ahora sí Venga Vamos Y por favor Dejad ya de Tracarme Mierdas de estas Porque me dan mucho asco En serio Me da bastante asco Gracias Madre mía Y ahí sigue Otra vez Es el mismo color Chupadre Tío Chupadre Tío Chupadre Chupadre No ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, empezamos con Ifrit ¡Ay, Dios mío! Me va a dar algo Pues bien, me parece perfectamente bien Si quieres una pelea con eones, pues la vas a tener No te preocupes Vamos a jugar a Pokémon un rato Si no, te da congelada Pero bueno, que increíble Bueno Pues si no falla la cosa, espero que muera Vale, perfecto Uno menos El siguiente es Valefor Vamos, ronda número 2 Esto parece una batallita de Pokémon Ahí Estoy luchando contra un líder de gimnasio No, aún no hemos terminado ¡Ay, Dios mío! Hasta luego, amigo. ¡Ataque turbo! Cuatro mil de vidas, no me jodas. Pues nada, habrá que hacerse una acumulada. Y habrá que cagarse en la barrita otra vez, así que... Voy a acumular otra vez. Va a tener un problema como no me lo cargue. Que tiene doce mil. Uf, qué buena, sí señor. Venga. A ver si le puedo quitar un poquito más ahora. Que está tocado, más o menos, así que... Pero es muy extraño que le quites solo cuatro mil de vida. Tampoco me lo tendré bien en ganada. Y puede ser que me lo funda ahora en este turno, o sea que... Hay bastante problema. Pero es que está tocado, eh, está tocado. Venga, a ver, que no me lo funda, por favor. Bien, menos mal. Estamos muy tocados los dos. Pero él tiene cuatro mil de vida por delante. Y yo lo que no sé es si podré aguantar, la verdad. Pero bueno. Intentaremos aguantar. Hay que hacerse acumular todo lo que se pueda e intentar. Hasta el último mínimo de... De ataque. Intentarlo. Venga, vamos. Vamos, tú puedes. Que ahora son ondas sónicas todo. Vamos. No te mueras ahora, por favor. Que sea solo una onda sónica, por favor. Vamos. Menos mal. Hostia, estoy muy tocado. Estoy muy tocado. Pues nada. Creo que... Bueno, si no tengo suerte, que va a ser que no, creo que me va a cargar el león. O sea que... Voy a intentar... Darle con ataques. No. No puedo. Adiós. Adiós con el corazón. Qué puta lástima. Qué puta lástima. A su padre. Encima me ataca a mí. No te vas a cagar, chaval. A ver, que me queda por ahí. El combo está caput. Shima no tiene turbo. Pues bueno. Me faltará ahí, sí. Y bueno. Le hago el turbo al este y que le den. Luego será cuestión de sacar adicción. Y freírlo, pero como un espárrago. O sea que... Voy a intentar ver cuánto le queda, la verdad. Pero... Es que no sé cuánto le queda tampoco. Y la verdad, no sé cuánto le quedará. Ah, pues no. Mira. Ha habido suerte. Ha habido suerte. Ha habido suerte. Ha habido suerte que de un ataque le haya quitado 2000. Ha habido mucha suerte. Pero bueno. Venga. Ronda 3. Bahamut. Esto ya será un poco más difícil. Pero bueno. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Tres siete minutos. Me da tiempo hasta llegar hasta ahí. Hasta ese punto. Pero... No sé. No puedes pasar. Pues te vas a cagar. Porque vas a pillar. Gente o no. 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 No importa. Y lo que haré ahora será. Hacer la técnica del.. Me curo yo.. Etc etc.. Pero esperemos que me lo pueda cargar. Esperemos. 5000. Vale. Vamos bien. ¿Cuánto atrás? 5. ¿Cuánto atrás? ¿Cuánto? ¿Cuánto atrás? Tres. Ya está, ¿no? Acumulo. No me jodas. ¿En serio? Hostia, que me lo fundé. A verás tú la tontería donde me voy a llevar. Y no me he hecho defensa, tío. No me he hecho defensa, que cagada más grande. Que cagada más grande, tío. Madre mía. Estamos perdiditos. Bueno, aún me quedan tres. Pero esto no me gusta nada. Y va. Y se lo está frito. Qué problemón más grande. No puedo perder contra este pavo. Cuando quedé el segundo turno, es que no había mirado lo de los turnos, la verdad. Y se me ha pasado. Lo único que se hace, creo yo. Bueno, me tendré que hacer defensa y otra vez. Así que bueno. Apurar lo que se pueda y ya está. No, no me va. No me va. No. Lo único que se puede hacer. Ahora voy a ver si se puede hacer. ¡Puedo! Cuento atrás cuatro. Cuento atrás tres. Cuento atrás dos. Cuento atrás dos. Cuento atrás dos. Cuento atrás dos. Impostamente, si no pasa nada con los turnos, ahora no me hagas la trama, cabrón. Gracias. Me tendría que haber hecho una acumulada cuando te lo pienso. Pero bueno, es que la cuestión es aguantar así. Atacaré hasta más no poder y ya está. Defensivita nomás. Venga, no me lo mandes, por favor. Bien, 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 vamos a ir. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Pensa! Y vamos otra vez. ¡Mega fulgor! O si no pasa nada, o una de dos. O lo dejo aquí, o lo dejo para el siguiente, pero se me va a hacer muy largo. Depende de cómo me dure la cuestión. Venga, estar a punto de pillar seguro. Es que la he quitado 5.000 con ataques, únicamente. Estás muerto, cabrón. No me jodas. Gracias. Vale, se acabó. Vale, se acabó. Bueno, bueno. No, no. Ya está. Bien, tres unidades de desarrollo. Bueno. Pues ya nos hemos pasado a este. Ah, ahora somos Tidus. Bien. Ah, esto es un cobre para comprar. Es verdad que ahora viene... El tope chumbo. Vale, pues vamos a guardar aquí. Creo que dará tiempo. Sí, yo creo que dará tiempo. Venga, pues vamos a continuar. Creo que me dará tiempo a hacer lo que viene a continuación. A ver, antes de nada... Vale, vamos. A ver. Venga. Bueno, vamos a calentar con los personajes. A ver cómo van los tres. Espero que vayan bien. Más o menos. Más o menos. A ver. Más o menos. Bueno, ahí. Y guaca, guaca, guaca. Guaca. Bueno, bueno, bueno. Pues... Un poco tocados, la verdad es que están, eh. Vamos a utilizar... Frenomas para frenar a la gente esta. Y ahora sí, vamos. Vamos a ver qué tienen. Aunque a lo mejor me pueden servir para después. Otro. Bien, perfecto. Bien, bien. Entonces sí que los llevo bien. A ver. Equipo. Venga. Venga, que así le paso los entreno. Un poquito. Aunque sea. Ya, mujer loca. Frenomas más. Y vamos allá. Vamos primero con los moraditos. Porque son los que menos vitalidad llevan. A ver. Y con Riku me dedicaré única y exclusivamente a robar cosas. Así que bueno. Venga. 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 Ahí estamos. Venga. Venga. Ahí estamos. Vamos. Desarrollo. Un momentito. Vale. Eh. Salimos. De aquí. Bien. Vale. De aquí. Tampoco. 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 Y bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá. Vale, me están diciendo la guía que como es un zombie, supuestamente, supuestamente, como es un zombie, le afectan los objetos curativos, así que... Bueno, a ver si es verdad, y con colas de fénix, a lo mejor nos lo cargamos, pero bueno. Vamos a intentarlo. ¡Uh! 8000 de vida le ha quitado. ¡Qué barbaridad! Me encanta. A ver, objetos... Colas de fénix... Vamos otra vez. Ah, pues ya está. Esto debe ser el jefe más rápido que me haya cargado en toda mi puñetera historia, tío. Increíble. ¡Qué bueno! Ojalá todos los monstruos fueran así. Una cola de fénix. Les quitas... 8000 de vida por cola de fénix. Y ya está. ¡Ve! Que te vas para abajo. Coge el coche. Es que no sé lo que es, ni me importa, pero bueno. A ver... Venga. Anotamos. Avenger. A ver si Avenger te lleva, porque es que yo ya tengo uno. No, no, solo tanto ataque. A ver, vale, salvo yo. Esfera de vigor. Esfera de vigor. Y a ver... Necesito una esfera de suerte. Bien. Por aquí arriba Uh, ¿qué he hecho? Mierda, me equivoqué Usar Esfera negra no Esfera de magia ¿La esfera negra qué hace? Activado por un aliado Anda Qué bueno Da igual, pues me he equivocado Por lo menos yo tengo drenaje Y estos no os preocupéis Que no se ahogarán, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Vamos que llegamos Ay, Dios mío Ahí está la salida Venga Venga Siga la luz Siga la luz Siga la luz Vamos, sigue la luz Bien Y ya hemos salido Pero bueno Siga la luz Mh-hmm Ba-da-ba-da Yuni ¿Estás bien? Estamos tan preocupados Es bueno que te hagas No me jodas Lo que me faltaba ahora Otra vez este plástico Me faltaba ahora Tantid No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Bien ¿Qué? Vale Ya se lo he creado Bueno No me jodas Bueno No me jodas No me jodas Llevo ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¡Horra! ¡Suscríbete al enemigo! adiós madre del amor hermoso ya empezamos dejadmelo si quiero matarlo quedan 3 minutos de gameplay i won't leave kamari behind he's a guardian protecting you is every oran that's right we're all guardians yeah and you know what that means yuna anywhere you go i'll follow anywhere i go yeah let's go hey kamari leave some fly hey wait for me oh me too mara y calor i'll go too Venga, vamos A por él A por ellos Hay que intentar matarlo Venga, ¿creéis que me dará tiempo? No me dará tiempo Lo veremos ahora Dos minutos Que no creo, pero bueno Voy a intentar A ver si puedo llegar Ay, dos minutos Dos minutitos Buen momento para entrenar Uh, esto se ha jodido, wey Quiz das, titos Habrá que dar la caña Y por mi propio bien Espero que no me utilicen Una patada circular Bueno, ha habido un cambio de régimen Dale, Colón Ahí estamos Venga Poma, chaval By the face Yeah Chicos, creo que lo voy a dejar aquí Ahora cuando llegue Hasta la Hasta la esfera Porque Hemos llegado justo A la hora de gameplay Así que No creo que me dé tiempo para más Así que lo voy a dejar Para el siguiente capítulo Y la verdad Porque Así Pues tendré Más Cubrimiento Para hacer Más cruzo De gentry A ver Y de paso Pues bien Hay que irse A subar Que estoy reventado Así que bueno Un momentito Tiremos esto Para hacer Aquí Espera la magia Ahora te discuto Bien Mira Mira Vale A ver Si tengo una esfera de llave Nivel 2 Bien Vale Y vamos para allá Que cansinos Por favor Mismos personajes ¿Eh? No Buf Venga tío Que cebadores de mierda Que sois tío Cabo en nuestra suegra Tío También No Venga Que Vamos Bien Que Me Ya creo que yo. He reventado uno. Otro que muere. ¡Vamos! ¡Vamos! No hay un valor. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver... Qué justito que haya entrado mi hermano. Y ahora, justamente, me ha pasado esto. Bueno, 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 bueno Vamos a hacer prisa otra vez Y ya está Y aquí se termina la historia esta Bueno chicos, pues voy a dejar aquí el episodio Y voy a dejar lo mejor para el final De paso que estoy aquí Y entrenaré a los personajes, le subiré el turbo Y no va a afectar nada En la historia, no voy a adelantar ningún acontecimiento Porque tengo que pasar por aquí O sea que no va a haber ningún problema la verdad Así que bueno chicos, espero que os haya gustado Este episodio, like y favoritos como siempre Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente episodio Así que muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo